¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué suerte que nos encontramos aquí! ¿Sabes? Llevo tanto tiempo siguiendo todo lo que haces. Es como una obsesión, ¿no crees? A veces me pregunto si hay algo raro en ello, pero la verdad es que admiro todo lo que haces. ¿Te ha pasado que alguien te sigue y te dice cosas raras? La otra vez estaba en el centro comercial y, adivina, te vi súper emocionante. Fue como si me hubieran dado un premio. Estabas comprando en esa tienda de ropa y yo me quedé ahí viéndote. No te preocupes, no te di tanto tiempo, solo un gatito. Pero me encanta cómo eliges tus outfits. ¿Tú crees que lo que llevabas ese día era tu estilo? Y entonces me acerqué un poco, solo para decirte que tu cabello se veía increíble. ¿Te gusta que la gente hable de eso en público? Es que a mí me encanta. No podía esperar, te vi y pensé, esta es mi oportunidad. Así que entré, entré la multitud, grité, ¡Eres increíble! Te acordarás de eso, ¿verdad? Fue un momento especial para mí. ¿Te gusta cuando la gente te grita en público? Luego, cuando me enfoqué más, me di cuenta de que tenías un vaso de esa marca de café en la mano. Me encanta ese tipo de lugar. De hecho, creo que soy la única que ha probado todos los sabores del menú. ¿Tú cuál eliges siempre? Me gustaría saber si compartimos el mismo gusto. Eso me haría sentir más conectada contigo. ¿No te parece interesante? Ah, y hablando de conexiones, no sé si te has dado cuenta, pero he seguido tus redes sociales durante tanto tiempo. Es un poco raro ahora, que lo pienso, ¿no crees? Pero creo que es genial ver cómo compartes tu vida con todos. En una de tus historias, mencionaste que te encanta montar bicicleta. Yo tengo una bicicleta también, y a veces me imagino que la estoy manejando a tu lado. ¿Te gustaría hacer una salida en bicicleta conmigo algún día? Sería tan divertido. Y lo que dijiste sobre cuando disfrutas salir a caminar, me pareció tan bonito. Eso me inspira. Tal vez debería ser lo mismo. Y aquí estoy, en un lugar público, soñando con paseos con alguien a quien admiro, ¿sabes? A veces me acercaría y te diría todo de una vez, pero claro, no quiero ser demasiado intensa. ¿Tú qué piensas sobre eso? De hecho, he pensado en dejarte mensajes en juez, pero ¿qué tal si no los ves y me ignoras? Eso sería un poco incómodo. Pero no sé, a veces me sorprendo a mí misma y hago unas cosas que parecen un poco locas. ¿A ti te pasa? Recuerdo una vez que envié una carta a alguien famoso. Pues claro, pero era un impulso. Así son las cosas, ¿no? Y cada vez que veo uno de tus videos, me hace sentir más cerca de ti. Como cuando explicaste cómo pasas tu día. ¿Te das cuenta de cuántas personas sienten eso? Es como si tu vida fuera un libro que todos quisiéramos leer. ¿No es asombroso tener tanto impacto en los demás? Pero, ¿alguna vez te has sentido abrumado por eso? A veces me imagino cómo sería si pudiéramos ser amigos. Como si un día simplemente decidieras pasar el tiempo conmigo. Ir a un café y charlar cosas cotidianas. Pues, pedir juntos. Eso sería una idea bastante increíble. ¿Tú qué crees? ¿Qué harías si fueras a pasar un día con un fan? Tendría tantas preguntas. Tal vez te preguntaría sobre tus sueños. ¿O qué es lo que te motiva? Eso sería interesante, ¿no crees? Y sí, a veces lo pienso. Estoy demasiado intensa. Pero no puedo evitarlo. Te veo y es como... ¡Wow! Te admiro tanto lo que haces. Deberías escuchar todo lo que la gente dice sobre ti. A veces creo que llegas a ser la persona más popular del lugar. ¿Tú lo sientes? Recuerdo que un día de tus entrevistas mencionaste que te gusta la honestidad. Así que aquí estoy, siendo completamente honesta. Te vi en el parque la semana pasada y pensé que sería genial acercarme. Pero me dio miedo. ¿Qué hubieras hecho si hubiera ido? A veces me pregunto si la gente realmente quiere que te acerquen a ellos o si prefieren su espacio. Pero como te dije, soy tu mayor fan. Y esa energía es tan contagiosa que no puedo resistir la tentación de saludar. También he pensado en las charlas que podríamos tener. Imagina que estamos sentados en una cafetería y empiezo a preguntarte sobre tus momentos más difíciles. Me encantaría escuchar cómo has superado los obstáculos. A veces siento que necesito ese tipo de inspiración en mi vida. ¿Tú qué piensas de compartir tus desafíos con tus seguidores? ¿Es algo que te gusta hacer? ¿O prefieres mantener ciertas cosas en privado? Y a veces, cuando veo tus fotos, me pregunto. ¿Cuántas de ellas realmente capturan tu esencia? A veces las imágenes son solo un reflejo de lo que queremos mostrar al mundo. Pero me gustaría saber, ¿qué hay detrás de cada foto? ¿Hay momentos vulnerables que nunca compartes? Eso sería tan interesante de conocer. Es curioso, ¿no? Como todos tenemos nuestras propias historias. Y sin embargo, muchas veces nos sentimos solos. ¿Tú te sientes así? A veces, a pesar de tener tantos seguidores. Me encantaría compartir un gato sincero contigo. Quizás podríamos hablar sobre cómo es la vida cuando sientes que todos te miran. ¿No crees que eso podría ser algo liberador? ¿Y hablando de momentos incómodos, como el que estamos viviendo ahora, ¿nunca te ha pasado que estás en un lugar y sientes que todos te están observando? Para mí es un poco abrumador. Pero, por otro lado, me encanta la idea de acercarme a las personas que admiro. Creo que todos deberíamos atrevernos a ser un poco más valientes. ¿Tú nunca has querido acercarte a alguien que admiras? Pero, ¿te detiene el miedo? A veces me pregunto, ¿qué pasaría si me reconocieras el día que me acerqué a ti en el evento? Yo estaba tan emocionada. ¿Y cuando me sonreíste? Sentí que el mundo se detuvo. Me gustaría saber... ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar? ¿En la que te sentiste una conexión especial con alguien? Estoy segura de que tienes historias asombrosas que contar. Ah, y no puedo olvidar esa vez que ocupaste una foto de alguien más. Y la subiste como si fuera tuya. Fue tan gracioso. Porque la persona parecía tan confundida, pero tú solo te daías. Ay, ¿te das cuenta de lo divertido que es crear un momento así? A veces pienso que la vida necesita un poco de humor y locura. ¿Tú qué opinas? ¿Podríamos tener una conversación tan divertida sobre esas pequeñas cosas? Como las veces que has tenido que lidiar con comentarios incómodos, ¿te sientes cómoda hablando sobre eso? ¿O tal vez hay alguna historia que te gustaría compartir? Creo que la sinceridad es lo que más me atrae de ti. Y de verdad me encantaría saber qué piensas sobre el concepto de los fans. A veces me siento como parte de una comunidad y otras veces pienso que es un poco extraño. ¿Tú cómo lo ves? Me gustaría que supieras que detrás de cada fan hay una historia única y la mía es solo una entre muchas. También me encantaría poder tener la oportunidad de acercarme y hacerte una enorme pregunta. ¿Qué haces cuando te sientes perdida? Es una pregunta bastante profunda, lo sé. Pero a veces me encuentro en un mar de dudas. Y me gustaría saber cómo tú navegas esas aguas. Tal vez podríamos tener una charla sincera y encontrar respuesta juntos. Ah, y no puedo olvidar mencionar cómo te sigo en cada una de tus redes. Es como un ritual para mí y he aprendido tanto de lo que compartes. Me gustaría saber, ¿alguna vez consideras lo que otros pueden aprender de tu vida? ¿Te sientes responsable en ese sentido? Sería genial escuchar lo de ti. La verdad es que me encanta cada pequeño detalle en lo que haces. Puede que a veces suene un poco intensa, pero esa es mi forma de mostrar cuánto valoro lo que has hecho. Cada paso que das tiene un significado y, aunque mi forma de acercarme pueda resultar incómoda, lo que quiero que sepa es que te admiro mucho, mucho. Más de lo que la mayoría de las personas podrían imaginar. Y quizás en algún momento podríamos tener esa charla cara a cara. ¿No sería genial? ¿Un café, un par de risas y un intercambio de historias? ¿Tú te atreverías a eso conmigo? Sería como un sueño hecho realidad para mí. Mientras tanto, seguiré por aquí disfrutando de cada uno de tus pasos. Esperaré tu respuesta. Espero un día tener esa hermosa cita de intercambiar historias juntos. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like para que sepa que quieres ver más contenido como este. Y si no sabes qué comentar, déjame un emoji de gatito. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo. Por cierto, oye, ¿ya conoces mi otro canal? Soñando con Militian. Es perfecto para cuando quieres dormir con la TV oscura. Mientras escuchas mis videos. Son los mismos que te encuentras aquí. Pero con pantalla en negro. Para no molestarte mientras descansas. Ah, y no te pierdas mis audios exclusivos. Y videos especiales en Ko-fi. El link está en la descripción. Junto con otras de mis redes sociales. Lo encontrarás como Beelink. Y gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!